¡Espale! Mira, te traigo la habilidad especial de Flor Meteoro, es una habilidad muy buena. Te va a gustar bastante, ¿de acuerdo? Vamos a jugar en el pantano del Jurásico. Entre más difícil, mejor. Recomiendo que te veas el video completo y prestes atención, ¿de acuerdo? Si ya lo sabía, veas que los demás aprenden, ¿de acuerdo? De acuerdo, voy a ir plantando con calma. ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡Espale! ¡Ah! la voy a utilizar de acuerdo ahí está Terodactilo ves lo que va a pasar a continuación ves Terodactilo se asustó y se fue volando entonces vamos a probar si con los demás dinos funciona ves se fue corriendo asustado ese es un detalle que me encantó de esta planta de acuerdo es la única planta que puede asustar a los zombies de esa manera como verás parece ser que no importa el orden donde se encuentre la planta cualquier línea parece ser que funciona hasta ahí llegó eh me gustó el otro dinos como se fue la animación es estupenda no le dio tiempo ni de rugir no le dio por el otro a e la 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 Si sabías que la extinción de los dinosaurios fue por un... Vamos a ver si la gente sabe... Vamos a ver si la gente estudió... Por ese motivo yo creo que en el juego colocaron eso de que ellos le tienen miedo a los meteoros. Hay una película de Disney de Dinosaurio, te la recomiendo bastante. Son películas decentes de ellos hace mucho tiempo. No es necesario que desbloquees esos cinco espacios. Si insiste vaya a la tienda. Como verás Zeta Perfumada puede encantar a los hombres. Pero no los espanta, ¿de acuerdo? Así que Flor Meteoro es la única planta por los momentos que puede ahuyentar a los hombres. Por supuesto tienes que colocarle un nutriente. Si no, no tiene ninguna experiencia. Si te estás pasando el modo historia. Flor Meteoro te puede ayudar en el pantano de Jurásico. Tenlo en cuenta. Esta planta nivel 3 tiene un coste en solo de 250. Me parece alto. La recarga 5. Me parece bien. Dureza 300. Me parece muy bajo. Daño 160. Pues he probado esta planta y el daño no convence mucho. Pues vamos a darle el bien. Meteoritos por salva. Dos. Bueno. Pues me parece muy poco. Me gustaría que fueran más. Candencia disparo siete. Ah, me parece entre bajo a normal. Meteoritos con nutrientes. Tres. Me parece muy poco. De verdad que me gustaría que fueran más. De acuerdo, si utilizamos a la menta piperita El daño aumenta 510 ¿Ves? Ha mejorado, me parece muy bien Meteoritos por salva, 5 Ha mejorado un poco, me parece Entre bajo normal Flor Meteoro conjura meteoritos Que caen del cielo y deja casillas Abrazadoras, eso es lo único en contra ¿De acuerdo? Ya que tienes que esperar a que se quite Esa casilla abrazadora Como lo dice Ese charco pues Si no, no puedes plantar nada ahí Nutrientes Conjura 3 meteoritos Que infrigen daño y crean Un charco de lava En el Punto de impacto La única forma que no crees ese charco Es que tengas Una plantada ahí Plantada Traigo caos abrazador Desde el espacio Pero después Del café Eso es toda la historia de la planta Bueno, si te gustan los videos que traigo Suscríbete Ya sabes que Me gusta probar plantas He probado todo tipo de plantas Tengo una gran cantidad de videos donde he probado la planta que ni te imaginas También habilidades especiales de plantas, trucos De plantas ¿De acuerdo? Echa un vistazo Revísale la vida a una persona Pero en su contenido ¿De acuerdo? No preguntándole la vida a esa persona ¿De acuerdo? Es mucho mejor investigar lo que sube Que no es necesario saber la vida de los demás A menos que esa persona te lo cuente Bueno Que tenga buenas noches Hasta pronto Cuídate ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?